La política de protagonismo del pueblo es la política que permite la relación del pueblo protagonista con la Asamblea Nacional. En los procesos de consulta, en los procesos de acceso a la información, esta política vincula el quehacer parlamentario con nuestro pueblo de tal manera que permita construir los vínculos de confianza y de relación con el pueblo protagonista, con las diputadas y diputadas y con los funcionarios de la Asamblea Nacional. Los principios de nuestra política de protagonismo del pueblo es, primero, protagonismo popular, inclusión, diálogo, consenso y especialmente la inclusión y la receptividad. La inclusión, todo nuestro pueblo tiene acceso a las consultas, a las visitas. Receptividad es la manera que las y los diputados y nuestros funcionarios reciben y atienden a nuestro pueblo, haciéndolo sentir que es presidente, porque en la Asamblea Nacional nuestro pueblo es presidente. Es protagonista de la construcción de la legislación, protagonista que va desarrollando a través del marco jurídico una vida digna con respeto a los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Le damos la bienvenida a los estudiantes de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICID. Bienvenidos. Dentro de sus componentes tenemos el componente del proceso de elaboración de leyes, cómo incluimos al pueblo protagonista en la construcción del marco jurídico. Dicho esto, el presupuesto general de la República, por ejemplo, es una ley general donde se restituyen los derechos del pueblo nicaragüense. Restitución de educación, salud, vivienda digna, servicios esenciales como el agua y la energía. De esta manera se contempla la participación de nuestro pueblo porque el presupuesto permite tener acceso a todos estos derechos y servicios básicos esenciales. Tenemos el componente de educación, de capacitación, que se ve reflejado en las visitas que realizan diferentes sectores de nuestro pueblo, como es el sector estudiantil, como es el sector de organizaciones gremiales, que permite que vengan al Parlamento, lo visiten, conozcan su estructura, hagan un recorrido por los sitios históricos como es la Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino, el recorrido en todo lo que es el edificio del Parlamento, el edificio y el plenario, de tal manera que puedan observar en pleno y en vivo una sesión plenaria. Luego tenemos el acceso a la biblioteca parlamentaria, que tenemos un acervo bibliográfico que consta desde el año 1821 hasta la fecha, la colección histórica de todas nuestras constituciones, la Carta Magna de la República, la colección Rubén Darío y esto permite a nuestros jóvenes, a nuestra población conocer su historia, enriquecer su formación. A través de las redes Twitter, Facebook, el canal parlamentario, la Oficina de Acceso a la Información Pública, todo esto permite cumplir el componente de divulgación de información del quehacer legislativo hacia nuestro pueblo. El canal parlamentario ofrece cápsulas sobre nuestra constitución para formación ciudadana. Las redes divulgan la aprobación de leyes, sus objetivos y tenemos la oportunidad de compartir con nuestro pueblo las sesiones plenarias en vivo, donde nuestro pueblo ve los debates y ve las justificaciones, los objetivos del cual nosotros estamos aprobando un anteproyecto de ley para llevarlo a su aprobación. Entonces esto permite un contacto directo con nuestro pueblo. También queremos hacer énfasis en que esta política de protagonismo es validada a través de un proceso de monitoreo. Y cuando hablamos de monitoreo de una política es que permite evaluar en calidad y en cantidad cómo nosotros estamos atendiendo a nuestro pueblo. Nuestros informes permiten que también nos liguemos a las otras políticas. Cuando nosotros hacemos consultas, cuántas mujeres hemos consultado, cuántos jóvenes hemos consultado, cuántos adultos mayores hemos consultado. Porque como decía el principio de inclusión de la política de protagonismo, todos estamos incluidos. No importa la edad, nosotros consultamos los anteproyectos de ley. Esta política es para el Parlamento nicaragüense una política muy importante porque es la que nos permite construir ese vínculo de relación, de confianza, de diálogo con nuestro pueblo. Por eso es que para esta política nosotros hemos dedicado mucho tiempo en estar formando y capacitando para que al llegar al Parlamento nuestro pueblo se sienta que de verdad es el pueblo presidente, que es atendido, que todas sus dudas, todas sus preguntas sean resueltas para que sientan que él es el verdadero protagonista de nuestro Parlamento.